Bueno, les cuento que hoy nuestra charla con expertos está genial. Vamos a hablar de belleza y Guinot, sí que sabe, es un instituto francés y nos va a recibir Verónica Arias, la gerente regional de Colombia. Miren qué hermoso es este. Hola, Verónica. Hola, bienvenida. Comunidad que la lleva. Bienvenida al Instituto de Belleza Guinot. Acá les vamos a contar de todo. Vamos a conocerlo. Por aquí, miren qué bonito es esto. Aquí, para donde vamos Verónica, a ver, por aquí qué es. Bueno, quiero contarles que acá sucede la magia Guinot. Estas son nuestras cabinas especializadas, donde tenemos todos nuestros equipos de alta tecnología, con los cuales hacemos los tratamientos no invasivos, faciales y corporales. Porque Guinot se trata de eso, realizar tratamientos faciales y corporales no invasivos. Con alta tecnología, un laboratorio reconocido, que es Guinot, con presencia, hace más de 50 años en todo el mercado internacional. Y hace un año estamos acá en Colombia, dando belleza, entregando resultados y enamorando a cada una de las personas que nos visitan. Maravilloso, vamos a conocer más de Guinot. La que lleva, luego de que salen este tratamiento, que es nuestra especialización, tratamientos anti-edad, tratamientos anti-machas, tratamientos anti-med, tratamientos de hidratación, tratamientos con efecto lifting, que superan el punto. Son buenísimos porque es una estimulación para los músculos del rostro y vamos a hacer un efecto lifting, minimizando a rocas y suavizando con esas marcaciones que nos empiezan a dejar los años. Cuando estás en cabina, ya que acabamos de conocer, nuestras expertas te recomiendan nuestros mismos productos para que puedas potencializar los efectos del tratamiento en ese objetivo de belleza que quieres alcanzar. Y lo más importante es que ellas te entregan la prescripción que va a corte con ese objetivo de belleza que tú quieres obtener acá en nuestra marca de Guinot. Espectacular. Bueno, y ya conociendo que es Guinot, me encantaría preguntarle a Verónica, ahora sí, cuéntanos sobre los signos de la edad. Cumplimos 40, 50, 60 y se va notando las líneas de expresión que van apareciendo. Y yo quiero que sea ella, que es la experta, que nos cuente cuáles son esos signos que se van marcando en nuestra edad, que se van presentando como prevenidos. Regina, mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros pensamos que empezamos a envejecer desde los 40 años, ¿cómo que hay una edad para envejecer? Realmente si no es estricto, envejecemos desde que nacemos. Hay un reloj biológico que empieza a correr desde ese momento. Cuando ya hablamos de signos de edad, es increíble poder contarles que los primeros signos de la edad se dan a partir de los 25 años. 25 años, uno dice, es que la mejor de la juventud. Claro, pero a partir de los 25 años, el cuerpo empieza a perder anualmente un 1% de colágeno. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es el que nos da la firmeza, la elasticidad, que no nos hagan tan rápido arrugas soniditas en la piel. En estas zonas, que es el subconasogeniano, la arruga del león, que es el entretenido de la frente, donde generalmente vemos más rápido embarcados esos signos de edad. Pero entonces, ¿yo qué debo empezar a hacer desde los 25, desde los 20, desde los 40, para tratar de prolongar esos efectos? Nina, es súper importante decir, vamos a envejecer. Sí, eso es algo inevitable. Pero, ¿cómo podemos hacer para retrasarlo un poco? Con unos tips fundamentales. El primer, a partir de los 20, toda la vida, desde que estemos pequeños, protector solar, fundamental, todos los días mi protector solar, ojalá dos veces al día, en la mañana y en la tarde, noche, después del mediodía, más buenos, que también se hacen fuerte, los signos del sol. Pero es que yo no salgo, Nina, pues yo me mantengo en mi casa, entonces en mi casa se va a pasar. La radiación del teléfono, que es eso ahorita nuestro tipo, está pegado al teléfono, total, teléfono, computador, la pulsación, las lámparas, que es lo que llega, también tienen radiación, y esa radiación va a ingresar con la piel. Entonces, es fundamental, número uno, para prevenir esos signos, muy drásticos del establecimiento, el protector solar. Segundo, hidratación. Agua, lo que nos piden es un cuerpo, lo que nos recomiendan es de dos, tres minutos, ya lo que genera agua. La principal hidratación viene desde el medio, todo lo que le aportamos al cuerpo, en esta fase de bienestar. Y también los productos tópicos. ¿Cómo hago para crear con los productos, como cremas, protectores solares, suelos, una barrera protectora, para que el agua se mantenga en la piel? Para que agentes externos, como radicales libres, radiación, polución, contaminación, cigarrillo, tabaco, no quieren ser expuestos a todos. Exactamente. No entren directamente a la piel, sino que con una crema, para el rostro, por ejemplo, tenemos una barrera. La piel es como una pared. Y si una pared yo la hago y la descuido, ¿qué va a pasar con el tiempo? Enluceando, desvalorizando. Se iluce, agrietas, puras de agua, lo mismo pasa con los ojos. Entonces, cuando yo le pongo a la piel una barrera protectora con el protector solar y con una crema hidratante, incluso con suelos expertos, voy a prevenir ese riesgo de tener envejecimiento prematuro. Signos del envejecimiento. Manchas solares. ¿Por qué? Porque no utilizo el protector solar. ¿Cuándo me puede salir una mancha? Una mancha prácticamente no puede salir a los 20, a los 35 años. Y aquí hay que romper mitolina y es que decimos, yo estoy vieja a partir de los 30, estoy vieja a partir de los 40. Una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad que aparentamos. Les voy a explicar por qué. Puedo ser una mujer de 40 años y tener una piel divina. ¿Por qué? Por los hábitos. Entonces, mis hábitos de consumir una buena alimentación. Que también incluye muchísimo. Que también incluye muchísimo. Hacer ejercicio, yoga, algún ejercicio que te mueva y que te dé tranquilidad en tu cuerpo con el tema de las hemislinas funciona perfectamente. Otro proceso que nos va a ayudar mucho en esto es esa hidratación que va a mantener la piel totalmente protegida. Y tenemos ese mito de que envejecemos a los 40 años, ¿no? Envejecemos cuando la piel, por no tener unos buenos hábitos, comienza a hablar. Manchas de pigmentación que nos salen por el exceso del sol. Arruquitas en esta zona, lo que llamamos comúnmente pata de gallina. Porque no me pude esta zona y claro, esto se empieza a envejecer también. Cansantos extremos. Esta zona que se me marca de acá, que es el surco nasogeniano, la línea de la sonrisa, se empieza a descolgar porque no hacemos unos movimientos adaptados. Cada vez que nos aplicamos nuestros productos, cuando no tenemos productos como tal. El entreseño, le esticulamos mucho, entonces se puede marcar muy fácilmente. ¿Qué es lo ideal para esto? Tener texturas adaptadas a ese cuidado de la piel. Entonces efectivamente yo puedo tener una edad cronológica, pero aparentar otra edad. ¿Por qué? Por falta de cuidados. Como puedo tener cronológicamente 25 años y que mi piel se vea muy madura. Bueno, lo mismo, ¿cuándo han sido mis hábitos de cuidado en esta etapa de bienestar para yo poder llegar y afrontar unos 40 con una piel hermosa? Pero ahí es lo importante. Entonces tengo 40, no me cuide desde que tenía 25, ya no tengo nada que hacer. Ay, sí, ya era la pregunta que te quería decir. Bueno, llegamos a los 40, a los 50 y estamos perdidos. No, 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 siempre hay formas de reconectarnos otra vez con ese deseo de querernos en una piel más sana. ¿De qué se trata? De productos y tratamientos. O preventivos, que son todos estos que estamos hablando, no me ha salido nada, pero quiero que cuando me salgan no se marquen tanto. O correctivos. Ya lo tengo, lo quiero corregir. ¿Por qué lo puedo corregir? Lo puedo corregir también. Empezando a implementar hábitos saludables, por supuesto, y también utilizando productos adaptados. Yo, ¿cómo sé cuál producto es el mejor para mí? Ahí hay que acudir un experto. Cuando el tema es que tengo unas primeras líneas, dentro de mí no incluso hacemos una cantidad de preguntas que nos permiten identificar qué tipo de texturas le buscan, qué tipo de tratamiento está buscando. No, yo quiero un tratamiento antimachas porque es lo único que quiero trabajar. O quiero una corrección de líneas de expresión que tengo en el entreseño, que tengo en los ojos, que tengo en la conexión de los labios, incluso en pecho y cuello, que en la zona le olvidamos, que en la zona le olvidamos, tenemos cómo corregirlos. Y lo corregimos cómo? Nosotros siempre les decimos a nuestros pacientes que primero que no es como ir al gimnasio. Uno no va al gimnasio y dice, bueno, hoy pierdo un kilo porque hice media hora de cardio. Una vez al mismo conseguir, no. Es de evolución y de constancia. Lo mismo pasa acá. Tienes unos tratamientos no invasivos, no invasivos, no botox, no acido electrónico, pero sí tenemos unos equipos de alta tecnología que te van a ayudar a que esos activos lleguen a tu piel y tú puedas ver, por ejemplo, en cuestión de una sola cita, un efecto lifting para que la piel se te vaya a renovar, vamos a hacer dentro de todo lo que tenemos un efecto de tratamiento donde trabajamos cuello, donde trabajamos cuello, escote y rostro para hacer efecto lifting del rostro y mejorar esas arrotitas que me van saliendo. También uno especial para los ojos, si es para manchas, tenemos mancha. Acné, que me puede salir en cualquier momento, en mi vida cronológica o simplemente pieles sensibles, es que yo no me moraba porque no soporta nada mi piel, también tenemos tratamientos especializados para el cuidado de la piel. No es tarde nunca, es de hacerlo una vez y seguirlo haciendo de manera continua. Así es, Verónica, me contaba ahorita algo súper valioso de la marca Gino y es que aquí tenemos todo en un, ya está el tratamiento en cabinas, que fue lo que vimos al principio de este video y aquí mismo receta y conseguimos aquí un motor. Sí, esto es algo que nosotros tenemos como un caballito de batata. ¿Por qué? Porque tenemos unas expertas Gino, nosotros como les decía ahora somos una marca francesa, todo el protocolo viene detrás y cuando uno piensa en francesa piensa en moda, piensa en belleza, piensa en perfumería porque son buenos referentes. Entonces cuando tú vienes a un instituto que no tienes una especialista experta que te atiende y luego de atenderte y hacerte tu tratamiento en camina donde vas a ver resultados incluso desde la primera sesión, esto es algo como que es riesgoso decirlo pero cuando ves el resultado lo dices ya con tranquilidad, que parece mentiras pero es real. Te hacen tu tratamiento de acuerdo a tu objetivo de belleza que quieras alcanzar, efecto líctil, reconhecimiento, hidratación, nutrición, antiedad, esquema de manchas y nuestra esteticista experta que cree una prescripción de productos creados por el mismo laboratorio Gino, una marca que lleva más de 50 años en el mercado, son creados por ellos mismos, por nosotros mismos tratamos y entregamos ideas de cirugía para potencializar los efectos de lo que acabo de vivir en cabina, esos son los productos y la rutina ideal para utilizar en el día y en la noche y de esta manera con una asesoría. ¿Qué esperamos? Igual, vuelvo al gimnasio a los 8 días o al mes, en el gimnasio me vuelvo a pasar, me vuelven a tomar medidas y así lo hacemos acá, tomamos una foto de lápiz y después con el fin de poder identificar que sí hay una evolución, una evolución real sin necesidad de agujas, de quirófanos, nada, tratamos de estar como, nuestro eslogan es la belleza de valorar el tiempo y en esa valoración del tiempo es aprovechar lo que tenemos, optimizarnos, vuelvo insisto Lina, sí vamos a envejecer pero vamos a tratar de recortar los efectos de envejecimiento, que se pueden hacer efectivamente con excelentes cuidados y en máximas experiencias. Perfecto Verónica, gracias, pero antes de irnos, aquí tenemos una comunidad maravillosa, desde México, desde Argentina, desde España, también en algunas otras ciudades, algunos otros países en Europa, Estados Unidos, Colombia, Centroamérica y no está presente ahora en Colombia pero en esas otras dimensiones también está bien. Sí, nosotros tenemos presidencia cerca de 10.000 puntos, 10.000 a nivel internacional, obviamente con mucha presencia en todo lo que es el continente europeo y en Latinoamérica nosotros somos, digamos, la puerta de entrada para comenzar a bajar por coro solo, es la puerta de entrada a Latinoamérica, ahorita en Medellín y en el Centro Comercial del Tesoro, pero también nos pueden empezar a ver a través de nuestros canales, Instagram, arroba guinocolombia y también en Youtube tenemos un canal muy especial donde hablamos de los tratamientos y del cuidado de la piel, arroba guinocolombia a través de Instagram y en Youtube guinocolombia, así también nos pueden encontrar. De todas maneras, aquí en la descripción del video yo les tengo todos esos datos para que sigamos a Guino y podamos, mejor dicho, nutrirnos con toda esta valiosa información para el cuidado de nuestra piel. Prometo que me voy a hacer muchas cosas aquí porque yo sí que necesito. Acá te cuidamos. Sí, yo espero. Gracias, gracias por recibirnos. Bueno, hay que ir a Guino. Y cuidarse, cuidarse. Hábitos de cuidado, por supuesto, hábitos de tratamientos y productos adecuados a todo tipo de piel. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.